Inician las investigaciones contra el uniformado policial que la jornada pasada en el departamento de Santa Cruz protagonizó actos violentos contra su expareja, quien tendida en el piso a gritos refería que su agresor es policía y de alto rango. Yo he sido enfático y voy a volver a reiterar. Existen dos procedimientos claros y fundamentales en relación al comportamiento de un servidor público policial. Esa es la conducta y deben responder por una acción intuito-persona que es muy personal, es la acción penal. Y por otra, en la parte administrativa tenemos una ley, la ley 101, que establece responsabilidades en mérito a investigación en función al comportamiento que tiene que ser ejemplar de todo policía. El agresor fue identificado como Raúl Cabezas Pantoja, actual director del PAC. La imagen dice más que mil palabras. Según informes preliminares, estos se encontraban en estado de ebriedad. ¡Los que llamó la atención más adelante! es que ahora la víctima refiere a haber sido culpable de que se haya suscitado este hecho. Según esta, habría tropezado con una piedra. Asimismo, anunció que denunciará a la persona que grabó este hecho de violencia. En sentido, ya prácticamente se ha pasado conocimiento de este hecho a la DIPI, que es la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna. Fruto de ello y una investigación exhaustiva, se pasará a conocimiento de la Fiscalía Policial para que se proceda al procesamiento. No vamos a hablar de destitución, tiene que ser el fiscal policial quien establezca el procedimiento correspondiente. ¿Has entendido por lo menos, General? No, hay una investigación previa. Según el actual Comandante General de la Policía, estos actos reprochables no serán encubiertos. Datos de 2017 dan cuenta que aproximadamente 117 policías fueron denunciados en 2016 y 14 en 2017 por violencia intrafamiliar. Los casos fueron ventilados en la misma policía dentro de la Fuerza Antiviolencia.